Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a hacer un plato popular, estigmatizado por muchas y por muchos, defendido por otros tantos, fideos con manteca y queso. ¡Fa! Vas a decir que embole, pero si le pones dos o tres cosas que tenés muy a mano, puede cambiar el plato. Pasta seca, en este caso tirabuzones, manteca, sal, pimienta, queso, perejil y albahaca. Ponemos el agua, apenas hierve, salamos. Ponemos la pasta seca. Ponemos la pasta seca. Ponemos la pasta seca y toma las非常 en excesivas. Gracias por ver el video